Música Bravo 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 A iniziare a sinistra Vado a sinistra Bravo ¡Bravo! ¡Fuero, fuero, fuero! ¡Soli! ¡Dolo! ¡Falo, fallo! ¡Fale, trago! ¡Arriba! ¡Fanquuga! ¡Fuero, libero, fuero! ¡Bravo! ¡Fuero, fuero! ¡Facciamo! ¡Bien, dale! ¡Bien, dale! ¡Bien, dale! ¡Bien, dale! ¡Fanquuga! ¡Porribi il pong z Lizardo! ¡Fula, eh! ¡V right! ¡To number te, despoio no! ¡Igurto di cosa lo so! ¡No, no, no, desempio a ti! ¡Mesp Earlado! ¡Vac參! ¡Franquillo, das hub! ¡Bravo! ¡Ochio file, marco! ¡Fanquillo,Startí! ¡Ah! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡A tu ocio, Marco! ¡Bravo! ¡Tira! ¡Gracias! 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 ¡Bravo, Gianlu! ¡Bravo! ¡Bravo, Mar! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Dari! ¡Solo! ¡Solo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bien! ¡Bravo, Bravo, Bravo! ¡Acora! ¡Bravissimo! ¡Gracias! ¡Bravo! ¡Bravo, Giovanni! ¡Marco! ¡Bravo, Gianluia movellrais! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!